Hola, de todo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad de Palermo por invitarnos a compartir este encuentro. Y nos pareció interesante charlar un poco sobre qué pasó a partir de la crisis económica internacional y qué efectos tuvo la política tributaria mundial y qué efectos tuvo, después van a ver cuando hacemos en la presentación, qué efectos tuvo la política tributaria en Argentina. Y también cuando planteamos eso dijimos, bueno, vamos a evaluar todo lo que se ha escrito, existe acuerdos, todo lo que promueven los organismos plicaterales, todo lo que promueven los diferentes países. Y dijimos, no, la realidad que lo que vamos a tratar de transmitir es un poco la experiencia que nosotros tenemos como firma. Aquí, bueno, es una firma de abogados y contadores, yo soy contador, que estamos dedicados fundamentalmente a todo lo que es planificación, estructuración patrimonial y planificación sucesoria para individuos, familias de alto patrimonio, para fondos, para bancos internacionales, y a las que también les brindamos servicios de asesoramiento contable, de control, de auditoría, de crecimiento clínico. Y dijimos, la realidad lo mejor es poder contar un poco qué es lo que nosotros hemos visto en estos últimos cuatro años, donde a nuestro criterio se han producido los cambios más importantes en esta batería. En el año 2008 todos estábamos al tanto de una crisis financiera internacional muy importante, con epicentro en Estados Unidos, que después se propagó a otros países, y obviamente Europa, y probablemente estamos ahora en un proceso similar, pero con foco en Europa, en la comunidad económica europea. ¿Qué fue lo que generó? Nosotros no vamos a hablar de la crisis financiera en el mundo, que no somos espacios financieros, pero sí, lo que hemos visto es lo que esto generó, es una fuerte necesidad de recaudación de parte de los distintos gobiernos, de parte de los distintos países. Y qué fue lo que hizo, acá hay dos jugadores, yo diría dos jugadores centrales, un jugador de Estados Unidos y otro jugador de Europa, la comunidad económica europea, que ellos quisieron comenzar a presionar muy fuertemente sobre paraísos fiscales y jurisdicciones de bajo o nula tributación. Y simultáneamente con eso, lo que tomaron la decisión de hacer es empezar a modificar sus regímenes tributarios. Incluso en Estados Unidos se fueron empezando, y se está trabajando en ampliar los criterios de residencia y ciudadanía, y por lo tanto, por hay gente que supone que no tiene que tributar el impuesto en Estados Unidos, sí lo tiene que hacer. Hay reformas tributarias proyectadas, hay incluso una reforma bastante audaz vinculada con todo lo que es impuesto a la herencia. En Estados Unidos el impuesto a la herencia es un impuesto sumamente gravoso, y que quiere que afecte no solo a ciudadanos residentes, sino a no residentes con activos en Estados Unidos, los tengan en forma directa o los tengan a través de estructuras. Y desde el punto de vista de los paraísos fiscales, empezaron a presionar para que estas jurisdicciones empezaran a firmar acuerdos de intercambio de información, empezaran a modificar sus regímenes tributarios, empezaran a adoptar estándares internacionales de contabilidad, de manera de poder, de alguna manera, empezar a ampliar la base de recaudación. Como todos sabemos, en el mundo, no solo en la Argentina, existe una fuerte porción de economía formal y una fuerte porción de economía informal. Incluso no sé si tuvieron la oportunidad de ver, en el cronista la semana pasada, salió una publicación de la cantidad de fondos que había en centros financieros offshore y en paraísos fiscales. Argentina prácticamente aportaba a su producto bruto, se hablaba de casi 400.000 millones de dólares, y la combinación de todo lo que había en ese artículo decía que equivalía a la sumatoria de China y Estados Unidos. Evidentemente, hay espacio para que todos los países vayan aumentando su presión tributaria, sobre todo sus residentes. ¿Y cómo logran esto? Logran a través de presionar sobre acuerdos de intercambio de información. A veces hay un poco de hipocresía, porque se avanza contra los paraísos fiscales y con los paraísos fiscales, pero también en esos países que presionan, tienen legislación o normas que favorecen la instalación de compañías con regímenes muy particulares, con tratamiento preferencial. Entonces, por un lado, se avanza sobre un país, y por otro lado, tanto Estados Unidos como Europa, como países del Sudeste Asiático bastante avanzados, tienen estos regímenes, y por supuesto también existen acá en Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace Europa y la OVDE simultáneamente? No es que se empiezan a elaborar listas blancas, listas grises, listas negras, esto existe prácticamente desde el año 2000, ahí se empezaron a elaborar las primeras listas, todas las legislaciones de los distintos lugares del mundo adoptaron esas listas. Cada país la ayornaba, incorporaba países, sacaba otros países, pero incluso Argentina, si uno va hoy a la ley de impuestos a las ganancias, se encuentra, como el decreto reglamentario, con que hay una profusa cantidad, hay más de 80 jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales o jurisdicciones de nula o baja tributación. Entonces, si bien esto ya había empezado en el año 2000, realmente el punto de inflexión es donde se empieza a presionar muchísimo y se empieza a presionar a países y centros financieros, como puede ser el caso de Suiza o el caso de Uruguay o Singapur, que antes realmente eran intocables y nunca se les hacía ningún tipo de cuestionamiento, empiezan a pedir, a firmar acuerdos de intercambio. Y acuerdos de intercambio que a veces van mucho más allá del simple intercambio de información a pedido de una nación que está investigando el caso de una determinada persona o de un determinado grupo económico o de una determinada persona. Esos acuerdos, lo que buscan muchas veces es establecer un mecanismo de no solo de intercambio de información, sino de retención de impuestos. Después vamos a ver, yo ahí hice referencia al caso de Suiza, que realmente es un caso paradigmático y vamos a compararlo con el caso de Uruguay, y Argentina con Uruguay. Pero volviendo a la presión que se hace sobre estas jurisdicciones o paraísos fiscales de nula o baja tributación, obviamente lo primero que se le pide es que firmen acuerdos de intercambio de información, nuevos estándares de registración contable, todo lo que está vinculado a la identificación de beneficiarios efectivos. Imaginen que las personas, las compañías muchas veces, tienen tenencias de activos financieros a lo largo de todos estos centros y los tienen de manera, yo diría no solapada, pero es difícil identificar a quién pertenece. Hoy por hoy la identificación del beneficiario efectivo es prácticamente un requerimiento que se hace ante la simple apertura de una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera internacional. Empezar a trabajar sobre los regímenes de acciones al portador. En el mundo no hay tantos hoy vigentes, tantos regímenes de acciones al portador, pero la realidad todavía hay. Entonces, tanto Estados Unidos como la OCDE, como la Comunidad Económica Europea, han presionado muchísimo a estos países que tienen estos regímenes. Incluso Argentina ha hecho eso a través de la OCDE. Argentina no es miembro permanente de la OCDE, es observador en la OCDE, pero ha tenido una participación activa bastante importante en esta materia. Obviamente se han planteado esquemas de restricción para la apertura de cuentas y no me estoy metiendo en nada que tenga que ver ni con el lavado de dinero ni con el terrorismo, que es algo que también la viviente empezó a tener muchísima difusión a partir del año 2001, del año de la caída de las torres generales. Y el otro tema en el que se han focalizado es en el tema de empezar a controlar instrumentos financieros derivados. Instrumentos financieros derivados finalmente son operaciones financieras que lo que intentan es cubrir algún tipo de riesgo y miden la cobertura de ese tipo de riesgo en función de un activo subyacente en la operación. Y a través de esas operaciones se pueden generar pérdidas a veces muy importantes y pérdidas que muchas veces son justicias. Y siempre se triangulan a través de jurisdicciones de nulo o baja tributación o paralización. Yo lo que diría es que estamos frente a un mundo totalmente distinto en esta materia del que existía o del que estaba vigente, para llamarlo de alguna manera, antes del año 2008. La experiencia nuestra es la realidad que nosotros trabajamos muchísimo en estructuración y planificación. y tengan en cuenta que lo hacemos con patrimonios formales. No estoy hablando de patrimonios informales. Igualmente esto se plantea. Cuando digo formales son todos aquellos patrimonios que se declaran y que se informan en los distintos países, informales aquellos que no se declaran o no se informan, ya que su origen pueda estar dado por la actividad comercial recurrente de cualquier residente o cualquier compañero. Y algo que ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué ha llamado la atención? Porque la realidad es que si nosotros nos encontramos en una charla como esta hace un tiempo atrás, nosotros decíamos, miren, en Suiza, independientemente de si los fondos son declarados o no son declarados, son formales o no son formales, nunca va a dar información de lo que hay atesorado en Suiza. En Suiza es la custodia de los activos financieros del mundo. Más del 25% de los activos financieros del mundo están custodiados en Suiza. Y la realidad es que a partir de una fuerte presión de Estados Unidos terminaron brindando información de cada uno de esos contribuyentes. En este caso eran contribuyentes americanos con cuentas que no habían sido informadas o que no habían sido declaradas en su momento en su momento en su momento en su momento en su momento. Y cuando esto se iba desarrollando, se iba avanzando, siempre la discusión entre los que nos dedicamos a esta materia era que Suiza, yo diría que el 70% decía que Suiza jamás iba a abrir información. Y finalmente Suiza terminó abriendo información. Y si uno analiza hoy y va al sitio web del Banco Central Suizo, se va a encontrar con que no solo hay acuerdos de intercambio de información, sino que se han desarrollado acuerdos de intercambio de información y retención de impuestos. Y esto lo ha llevado adelante. Lo ha llevado adelante con países como Alemania, con países como Gran Bretaña, o por Estados Unidos mismo. E incluso, es algo que después vamos a ver, a partir de la denuncia que hace Argentina a pedicito de este año de convenio de la imposición entre Argentina y Suiza, Suiza, Carceli ofrece a la Argentina entrar en un acuerdo de intercambio de información de estas características. Realmente después yo desconozco en este momento si se avanzó mucho o no se avanzó. Pero me increíble es que una acuerdosión a un lugar que teóricamente era un lugar donde no se iba a brindar información de ningún tipo, le está ofreciendo a nuestro país un acuerdo de las mismas características que tiene firmado con otras naciones de primer nivel en Europa. ¿Y qué es lo que prevén esos acuerdos? Esos acuerdos prevén a partir de algún requerimiento de información del otro estado, el estado que se siente afectado por estas circunstancias, actuar como una suerte de agente de retención para el stock y empezar a actuar como agente de retención a los rendimientos que se van generando a partir de ese momento. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo finalmente? Es que a veces por ejemplo en el caso de Alemania hay previsto una retención para el stock inicial de 40% y hay previsto una retención de prácticamente el 20% o el 25% para los rendimientos que se generan entre ahí y en adelante. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos con esto? Es bueno, evidentemente hoy el mundo ha cambiado y es muchísimo más difícil mantener en absoluta confidencialidad y secreto tenencias financieras o tenencias de compañías fondings o tenencias de compañías operativas a través de estructuras internacionales. No digo que no se puede hacer, de hecho se hace, pero las restricciones que se plantean son cada vez mayores. Y todo esto ¿por qué ocurre? Porque hay una necesidad de recaudación de todos los países centrales muy importantes desde la crisis financiera hasta esta época yo creo que de alguna manera ha habido un gran despilfarro de fondos y eso de alguna manera en algún momento se va a tener que cubrir. Y estamos entrando ahora en una etapa de características y reales en el mercado. Por lo tanto es muy probable que esto se profundice. Más allá de todo obviamente todas son ciclos, ¿no? Esto ahora estamos en un ciclo muy restrictivo donde hay que dar un montón de información y probablemente en el futuro dentro de 10, 12 años las cosas se flexibilicen. Va a ser muy difícil estructurar sin sustancia. ¿Qué quiere decir estructurar sin sustancia? Armar una compañía por el solo hecho de tener un beneficio fiscal. O sea, cuando yo voy a hacer una planificación y una estructuración tengo que buscar no solo llevar adelante una adecuada planificación sino que aparte hay una razón de negocio y tenga sustancia por qué hago lo que hago para poder justificar eso frente a las autoridades que me hagan algún tipo de cuestiones de las autoridades o del país en el que recido las autoridades del país donde yo estoy alocando una determinada actividad. Que obviamente hay justificación muchas veces para hacer estas estructuras por supuesto hay justificación de negocios de seguridad jurídica de planificación patrimonial de largo plazo de planificación familiar y sucesoria pero bueno voy a tenerlo armado perfectamente porque si no todo esto va a ser cuestionado y va a ser atraído por la jurisdicción donde reside quien constituyó la estructura. Ni hablar de los fondos que son no formales es una medida de los fondos no formales los acuerdos funcionarán se dará información no se dará información si se entra en algún régimen como el de Suiza o que retiene y no dice de quiénes son los fondos pero evidentemente todo va a ser muchísimo muchísimo muy complicado. Yo quiero hacer un paralelo esto es la realidad que es una apretada síntesis de lo que nosotros estamos viendo en estos últimos cuatro años de actividad pero es interesante para ver y hacer un paralelo de qué es lo que hace la Argentina o sea la Argentina no está ajena a todo esto y la Argentina ha estado trabajando en esta materia ya desde hace muchos años ya que uno ahora algunos puedan opinar que se hace con determinada intencionalidad o las formas con las que se llevan adelante no son las que se pretenden pero hace ya unos cuantos años que se está trabajando en esta materia de celebración de acuerdos de Argentina con un montón de jurisdicciones y realmente llama la atención la cantidad de tratados en los que Argentina está trabajando que todavía no están vigentes y los que están vigentes uno entra a la página de la FIB que es información pública y puede encontrarse con esto incluso puede bajar directamente el detalle del acuerdo qué alcance tiene en qué condiciones se da en qué caso el FISCO puede pedir en qué caso el FISCO incluso hasta puede trasladarse a la otra jurisdicción y lo algo que es no sorprendente pero que que ha llamado la atención y que incluso generó mucho debate y mucha discusión y aparecieron noticias en los diarios es el tema de la relación entre Argentina y Uruguay yo recuerdo haber estado hacia fines del año pasado en un almuerzo con profesionales empresarios y le puedo asegurar que de ese almuerzo de todos los que formábamos parte todos decíamos o prácticamente asegurábamos que nunca iba a haber un acuerdo de intercambio de información entre Argentina y Uruguay más allá que nosotros teníamos el conocimiento que se estaba realizando pero hubo muchísima resistencia del gobierno de Uruguay para avanzar con esto y Argentina no solo presionó a Uruguay de manera directa sino que lo hizo de manera indirecta a través de otras jurisdicciones y que jurisdicciones lo hizo a través de Francia lo hizo a través de Estados Unidos lo hizo a través de la OCDE y lo increíble a pesar de que a veces parece que las relaciones de Argentina con Estados Unidos no son las mejores que con Francia ni con la OCDE estos los países y este organismo le hicieron lugar al pedido argentino y presionaron a Uruguay para sacarlo de la lista gris en la que estaba en la OCDE y finalmente ¿qué ocurrió? Uruguay y Argentina terminaron firmando un acuerdo de intercambio de información ese acuerdo hoy no está todavía vigente porque tiene que ser ratificado por los congresos de otros países pero seguramente va a ser una realidad en el corto plazo y hay una relación económica fuertísima entre Argentina y Uruguay sobre todo de inversores argentinos en Uruguay con fondos formales y con fondos no formales desarrollos inmobiliarios agrícolas ganaderos de todo tipo o sea muy aparte del producto bruto uruguayo se explica por inversiones que hacen los argentinos con lo cual uno podría haber pensado esto este acuerdo jamás va a existir sin embargo existe entonces el paralelo es Argentina se está comportando de la misma manera que lo han hecho países centrales como Estados Unidos y Europa con otras jurisdicciones jurisdicciones de nula o baja tributación obviamente no califican esta porque tiene un sistema tributario tiene un sistema de renta territorial o sea yo en Uruguay pago impuestos exclusivamente por las actividades que desarrollo en Uruguay pero no por las que desarrollo fuera de Uruguay entonces obviamente es atractivo para tener y estructurar operaciones desde Uruguay ahora independientemente de todos los pronósticos esto se ha llevado adelante y se ha firmado adelante y a pesar de todo se ha puesto en marzo de 2010 o de 2011 si no no se llamó una comisión y esa comisión está repasando todos los convenios se está analizando todos los convenios y ha denunciado hace poco tiempo el convenio de la imposición con Chile ha denunciado hace poco tiempo el convenio de la imposición con España que eran cuestiones que realmente uno no consideraba que fueran que fueran probables a nadie le llamó la atención en su momento en el año 2008 Argentina denunció el convenio de la imposición con Áustria y buena parte de ahorros de argentinos estaban canalizados a través de estructuras o bonos austriacos para obtener obviamente aparte de ventaja en su negocio ventajas fiscales Argentina en ese año denunció cuando faltaban prácticamente horas para que haya un plazo de denuncia de los convenios hasta el 30 de junio de cada año para que ese convenio deje de tener vigencia al año inmediato siguiente entonces la Argentina cerca del 30 de junio denunció ese momento austriaco y Austria realmente no llamó mucho la atención y de alguna manera en un poco lo que se esperaba pero si ha llamado la atención más el caso de Chile donde hay cualquier cantidad de inversiones cruzadas hay muchísimas inversiones de chilenos en la Argentina de empresas chilenos en la Argentina y todo esto obviamente va a tener impacto fiscal en el próximo periodo más allá que por ahí incluso hasta se pueda discutir la vigencia de la aplicación de la denuncia del convenio yo no quiero entrar en detalles técnicos de todo esto primero porque es medio aburrido y segundo porque podemos estar toda la tarde pero lo mismo ha pasado con España y más allá de que Argentina llevaba negociaciones con España y España le había pedido a Argentina llevar adelante negociaciones que Argentina igualmente terminó denunciando el tratado y si uno mira esto y lo compara con lo que han hecho otros países con sistemas tributarios similares y países de primer orden mundial el comportamiento es muy similar o sea muchos países han renunciado sus convenios de la imposición han denunciado aquellos que consideran que les genera un perjuicio fiscal importante y que les ahueca la posibilidad de recaudar entonces todo esto finalmente más allá de la oportunidad y la forma en la que por ahí Argentina lleva adelante todos estos procesos todo esto es algo que viene ocurriendo en el mundo hace cuatro años digamos empezó en el año 2000 en el año 2000 seamos las primeras listas se empiezan a renegociar acuerdos con la CAI como yo les dije con la CAI de las Torres empieza a haber todo lo que es antilavado y antiterrorismo se le empieza a dar muchísima difusión y nosotros venimos de alguna manera atrás recogiendo toda esa experiencia y avanzando en el mismo sentido y como como esos países también avanzan en reformas tributarias es muy probable que en el que en el futuro en el futuro esa carga nos encontremos con una importante reforma tributaria en Argentina en la que se abre y se conoce como plan de activación 3 y más allá de la oportunidad que pueda tener la reforma tributaria y de la necesidad de recaudación que tiene la administración actual esto es algo que viene ocurriendo en otros lugares del mundo entonces lo que nosotros vemos es que hay una tendencia esa es la tendencia la tendencia es a restringir a controlar absolutamente todas las operaciones y a tener la realidad y la cuenta absolutamente de todo a eso subimos en la tecnología que hay hoy que las bases de datos aparecen en todos lados uno entra en Google y encuentra cosas que ni se imagina que están y de nuevo en el caso particular de Suiza en enero de este año se denuncia el tratado que Argentina tiene con Suiza y Suiza pide renegociar el tratado y ofrece un tratado de intercambio de la imposición de intercambio de información similar al que tiene hoy ya les digo por Estados Unidos por Alemania y que no trae porque hubiera dicho no es impensable Suiza ni le va a prestar atención al requerimiento de la Argentina y no solo eso nunca le va a ofrecer nada a la Argentina sin embargo Suiza la que le ha ofrecido a la Argentina llevará a la Argentina y cómo cómo repercute esto en materia doméstica local obviamente todos sabemos que hay necesidad de recaudación hoy hay desequilibrio no solo en el mundo sino en la Argentina también hay déficit por lo tanto hay una necesidad muy importante de la administración de llevar adelante seguramente una mayor presión fiscal y se está pensando en una reforma tributaria proyectos de reforma tributaria hay un montón presentados en el Congreso ayer en el montón yo tuve oportunidad en algún momento de trabajar en el Congreso y la realidad es que todos los bloques habidos y por haber tienen presentado su proyecto de reforma tributaria pero probablemente la diferencia con este o con el que hoy está circulando y sobre este Salud Moreira es que este proyecto está impulsado y tiene lo que hay del propio fijo y cuando uno empieza a desmenuzar el proyecto y el proyecto incluye un montón de temas en un montón de impuestos o sea de impuestos a la ganancia para el arreglado temas aduaneros temas de procedimiento fiscal pero la realidad es que cuando uno empieza a mirar un poco de impropia del proyecto tiene mucho de lo que han hecho otros países en materia de tributación internacional donde están apuntando las ganancias de capital promoviendo la gravedad de la compra de las acciones están trabajando para de alguna manera restringir el uso de fideicomisos o frases internacionales donde normalmente individuos o familias tratan de proteger o parte o todo su patrimonio o llevar sus actividades desde este tipo de estructuras está llevando adelante o está proponiendo modificaciones en la ley de procedimiento para que cualquier relación que haya entre un sujeto argentino y una compañía o un individuo de paraíso fiscal tenga cuenta no tenga cuenta en ese paraíso la tenga en otro en realidad hace incremento patrimonial no justificado eso ya está en la ley pero lo están profundizando ¿sí? para que los gastos que están vinculados con paraísos fiscales no sean reducibles para que cuando yo tengo una relación y hago un pago por un servicio que estoy recibiendo la retención sea la máxima posible o sea todo de alguna manera está focalizado en llevar adelante desde el punto de vista local muchas de las medidas que se están impulsando de manera persistente por parte de la OCDE la OCDE es la que prepara los modelos es la que asesora a los gobiernos y los gobiernos lo llevan adelante todo lo que está vinculado yo hacía referencia que hoy se controla más todo lo que son instrumentos financieros derivados en la ley impuesta a la ganancia aparecen los instrumentos financieros derivados y hacen distinto de si son de cobertura o si son expectativas y esta reforma la que propone es que todos sean expectativas con un tratamiento preferencial no desaparece un tratamiento preferencial después la readecuación de la lista de paraísos fiscales no quiere decir que Argentina va a sacar la lista pero dicen señores en la medida que determinados estados empiecen a cumplir con los requisitos que piden los organismos internacionales y que piden los países centrales respecto de modificación de su sistema tributario de llevar adelante acuerdos de intercambio de información de empezar a recolectar información y tener información disponible inclusive de los países que hagan los países de que se trate a sacarlo de esa lista o sea Argentina de alguna manera está llevando adelante una política en materia tributaria que tiene si se quiere alguna influencia de lo que está ocurriendo a nivel internacional la verdad es que obviamente esta reforma tiene muchísimas más cosas muchísimos más temas pero yo quería centrarme exclusivamente en lo que estaba vinculado con la materia tributaria internacional así que este es de alguna manera un resumen de todo lo que nosotros hemos recogido en estos últimos cuatro años los últimos cuatro años han sido muchísimo más complejos para esto obviamente esto genera trabajo y genera más trabajo así que desde esa perspectiva es interesante es auspicioso pero obviamente hay que hacerlo como corresponde hay que asesorar como corresponde hay que pensar que cualquier planificación que uno lleva adelante tiene que tener tiene que tener sustancias tiene que tener un objetivo que sea negocio y no exclusivamente dejar de pagar o no pagar porque la realidad es que lo que yo trate o lo que yo logre evitar acá seguramente lo voy a terminar trayendo de alguna manera a partir de lo que hagan nosotros los países que están trabajando en el mismo sentido con Estados Unidos hay un acuerdo de protección de inversiones y Estados Unidos es el más regacio hoy por hoy a firmar un acuerdo de intercambio de información con Argentina pero lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos ha brindado información a Argentina frente a algunos casos que se generaron distancia judicial por distancia judicial donde hubo un proceso determinado donde se pidió información a Estados Unidos y Estados Unidos antes nunca respondía y la realidad que empezaba a responder nosotros estamos trabajando en un caso donde hay se han liberado exhortos a un montón de jurisdicciones y para la sorpresa nuestra están empezando a trabajar en las otras jurisdicciones y a contestarlas cosas que antes no ocurrían pero no hay por ejemplo un convenio de una imposición para Estados Unidos está escrito pero nunca fue aprobado nunca se giraron las cartas rebalzales nunca fue aprobado por los congresos de los dos países yo creo que esto finalmente es un tema de tiempo los acuerdos de intercambio de informaciones lo que dan es un marco un marco donde yo de qué manera puedo pedir información en qué casos si puedo dirigirme a la otra jurisdicción o no en el caso de Uruguay Uruguay puso en claro no podés ver cosas a verificar a Uruguay vos me pedís que necesitás y yo te doy lo que vos necesitás y Uruguay hoy ha aprobado ayer una norma donde virtualmente los regímenes de acciones aportadoras siguen vigentes pero van a informar quiénes son los tenedores de acciones o sea va a haber una entidad o un organismo en Uruguay que va a tener registrado quién es el tenedor de esas acciones con lo cual está bien puede ser que no pongan mucha voluntad para dar información y demás pero frente a un caso puntual donde la autoridad de aplicación argentina o el organismo de control argentino considere que tiene que pedir información mía y lo fundamente y Uruguay finalmente lo va a terminar dando no importa si yo tengo los fondos formales no lo tengo va a dar información y yo después tendré que justificar qué tengo bien registrado y qué no tengo bien registrado muchas veces yo dije al principio que había un poco de cuando se empieza a presionar sobre las jurisdicciones de luna baja tributación sobre los paraísos fiscales había un poco de hipocresía ¿por qué? porque todos los países centrales tienen regímenes holding el regímenes holding con tratamiento preferencial para no residentes entonces uno muchas veces escucha que se constituye una compañía en del agua y la realidad que la constitución de la compañía en del agua para no residentes americanos más allá de que no pague impuestos en Estados Unidos no tiene ninguna ventaja especial desde el punto de vista y ahora hablo del punto doméstico argentino acá voy a seguir pagando impuestos normalmente ese tipo de estructuraciones se hace cuando se está pensando en un negocio cuando voy a hacer una oferta pública de mis acciones cuando yo voy a hacer una oferta pública de mis acciones y voy a atentar inversores internacionales siempre es más aconsejable o luce mejor hacerlo desde una compañía en Delaware que hacerlo desde una compañía en Argentina pero probablemente no es que hay un tratamiento fiscal y que algo que acá está grabado si yo lo hago otra vez en el agua no paga no paga igual lo que yo invito es pagar impuestos en Estados Unidos y todo lo que es materia de convenio de doble imposición con tratamiento fiscal preferencial para los residentes del país que sea en este caso Argentina que es donde nosotros vivimos siempre en realidad el convenio no es que me da un tratamiento preferencial el convenio lo que hace es separar que grava uno y que grava el otro y que mecanismo va a utilizar para que uno grabe y para que el otro grabe si crédito de impuestos si limitación en la retención hay distintos mecanismos el tema que se produce muchas veces es que cuando uno combina un convenio de doble imposición con la legislación del país donde arma la estructura que tiene una legislación beneficiosa en materia fiscal se encuentra con que del lado local argentino chileno el que sea obtiene muchísimos beneficios inversores argentinos que tienen posiciones en Chile porque a fin de año nos pagan impuestos a la vida en persona pero el beneficio que tienes más allá del tratamiento tributario en Argentina en virtud del convenio el beneficio que tienes inversiones en Chile es que en Chile tampoco paga impuestos porque por la ley doméstica chilena entonces normalmente cuando los estados empiezan a atacar los convenios los atacan porque lo que empiezan a vislumbrar es que hay una combinación entre la redacción del convenio y alguna normativa local que cuando uno las combina hacen la pasa bárbaro desde el punto de vista fiscal argentino desde el punto de vista fiscal chileno brasileño que sea porque no paga impuestos en el lugar donde lo hacen entonces los estados apuntan a eso si no hay preguntas las hacemos a Esteban gracias aplausos